Entonces, vamos a conocer y todos van a bailar como mi amiga Patita Blue Blue Es una patita que es muy divertida, todo el día se ría carcajadas Con su cuacuacua, por aquí, por allá, porque hoy es un día especial ¿A dónde vas, Lulú? Corriendo tan de brisa, con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol Lulú, menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta y un rito y se deshice hasta que salga el sol Lulú, menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta y un rito y se deshice hasta que salga el sol Hola Lulú, saluda a nuestros amigos para que bailen contigo Lulú es una patita que es muy divertida, todo el día se ría carcajadas Con su cuacuacuá, por aquí y por allá, porque hoy es un día especial ¿A dónde vas, Lulú? Corriendo tan de brisa, con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol Lulú, menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta y un rito y se deshice hasta que salga el sol Lulú, menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta y un rito y se deshice hasta que salga el sol Lulú, menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta y un rito y se deshice hasta que salga el sol Y se deshice hasta que salga el sol Y se deshice hasta que salga el sol Lulú, menea la patita, menea la patita, mueve las alitas y se deshice hasta que salga el sol